El 19 de septiembre llega Mortal Kombat 1 y, por supuesto, hay mucho aquí para los fans, para quienes se saben los largos listados de combos, pero también para ese público que tan solo quiere tener un juego de lucha a mano para cuando van los colegas a casa. Lo curioso es que es la misma cosa lo que da más a unos y a otros jugadores. Hablamos de los luchadores cameo, personajes de apoyo que elegimos después de seleccionar el luchador con el que vamos a jugar. La excusa argumental de esta nueva mecánica es que el universo de Mortal Kombat ha sido reiniciado por Liu Kang, quien ha creado un mundo a su gusto. Y las caras conocidas de la serie de ese mundo son relativamente diferentes, en lo argumental y hasta cierto punto también en lo jugable. Los cameos son reinterpretaciones de otros personajes de la saga, muy cambiados, con un toque humorístico que le sienta genial y, sobre todo, son el elemento que le permite decir a Netherrealm que este es el sistema de combate más amplio que han creado jamás. ¿Cómo funcionan? Con una pulsación del gatillo superior asisten en el enfrentamiento, pero lo que hacen depende del contexto. Si se les llama justo cuando vamos a recibir un ataque, se lo comerán ellos. Si es en medio de un combo, nos permitirán continuarlo ya sea en el aire o a ras del suelo. O quizá prefiramos engañar al rival iniciando una técnica y de repente solicitar el cameo. Son una herramienta muy versátil y cada personaje tiene maneras distintas de apoyar y de acudir al combate. Por ejemplo, Kano entra convertido en bola para impactar contra el oponente, pero si mantenemos pulsado el botón, se queda girando, aumentando su potencia, esperando a que soltemos el botón. Por su parte, Sonia entra al combate agarrando con las piernas al oponente y lanzándolo al suelo, algo magnífico con los combos aéreos, mientras que Jax acude al encuentro repartiendo un contundente sopago. No tuvimos tiempo de profundizar mucho más, pero los cameo tienen su apartado propio en el listado de combos. Así que, hasta cierto punto, la plantilla de luchadores se multiplica exponencialmente. Cada personaje se juega de manera relativamente distinta dependiendo de con qué cameo esté emparejado. Lo que sí vimos es que los cameos son, en parte, la forma de hacer Mortal Kombat todavía más accesible. A la vez que lo hacen más complejo para los expertos, que disfrutarán de un sistema que les permitirá combatir de manera más libre y expresiva que antes, los novatos tienen a su disposición una herramienta más con la que juguetear, con la que combatir de manera estratégica, sin necesidad de dominar las combinaciones de botones y los timings. En lo que respecta a los luchadores clásicos como Sub-Zero, Kitana, Kenshi o Liu Kang, hemos podido comprobar que todos ellos están muy diferenciados y son satisfactorios de controlar. Eso sí, aunque resultan familiares, también se guardan trucos nuevos bajo la manga que tendremos que dominar. Es uno de esos juegos en los que cada acción es vistosa, una afirmación que es todavía más cierta con los Fatal Blow y los Fatality, técnicas en las que ahora ayudan los cameos. En esos movimientos, Nether Ring se ha vuelto a superar. Son espectaculares, cómicamente sangrientos y muy originales. Un festival de gore y vísperas que nos saca una sonrisa la primera vez que los vemos. No es lo único que luce bien en Mortal Kombat 1. Sí, los modelados de los personajes son increíbles y sus animaciones todavía más. Sí, los dos escenarios que jugamos por el día y por la noche están cargados de detalles y de vida, con gentío al fondo o con multitud de objetos en movimiento. Sí, los efectos de las técnicas son más vistosos que nunca. Y sí, la iluminación, los reflejos, las sombras y todo eso que da empaque a un juego fotorrealista son increíbles. Pero si todo eso estuviera puesto sin gusto, no sería lo mismo. Aquí la puesta en escena es maravillosa. En el modo arcade la transición entre la selección de personaje y el enfrentamiento es inmediata, fluida y coherente. No hay un fundido, es un continuo. Los luchadores se integran perfectamente en los escenarios y los cameos siempre tienen algún gesto o alguna bromita visual que hacer en segundo plano al salir de la batalla. Es, en definitiva, una pasada. Da gusto jugarlo, pero también verlo. Mortal Kombat 1 va a ser un juego de lucha fantástico y espectacular. Eso lo tenemos claro tras haber jugado poco más de media hora. Lo que no sabemos es cómo de increíble será. De ello dependerá cómo de interesante sea la nueva campaña cinematográfica, los modos para un jugador que se añadan al extenso catálogo que ya tenía Mortal Kombat 11, las posibles innovaciones en el online que se puedan introducir y al plan de contenidos post lanzamiento. Vaya, que lo que nos queda por ver es el papel y el lazo del envoltorio, pero el interior es un regalo tanto para expertos como para interesados en el género. ¡A ver! ¡Suscríbete al canal!